Música Mi nombre es Javier Pinto, tengo 36 años, me dedico a coleccionar videojuegos y tengo negocios de comidas rápidas con temática de videojuegos, donde también hacemos eventos de videojuegos Música Me dedico a los videojuegos casi desde que nací, al año de edad mi papá me regaló mi primera consola que era el Atari 2600, ahí jugué mis primeros juegos El primer negocio de mi mamá fue en miscelánea y ella tenía ya dos arcades me acuerdo que tenía una que se llamaba Prisioneros de Guerra y otra que era Operación Tunderval, que era con pistolas entonces yo me la pasaba ahí jugando, tenía los mejores récords, o sea ya no salía de ahí ya en el 94 más o menos, mi mamá puso un negocio de alquiler de Super Nintendo Música Cuando ya tenía mi independencia económica yo dije voy a empezar a coleccionar Cuando empecé a coleccionar era por gusto, porque me gustan los videojuegos quería tener mis juegos que tuve en la época, así como empieza todo el mundo Música No todo el catálogo, pero sí tengo juegos de todas las consolas Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, DS, GameCube, Wii, Wii U, etc. Porque es que una cosa es el que juega y otra cosa es el que colecciona El que colecciona quiere las cosas más completas El que juega solo quiere jugar, entonces no le importa que esté casi en mal estado ni nada Ya estoy tocando de pronto los 9000 juegos En consolas con repetidas debo tener unas 200 más o menos Portátiles, unas casi las 1000, entre Casio, Game & Watch, Tiger, Bandai Entre todas esas más o menos las 1000 consolas Tengo accesorios como este de Amiibos, publicidad original Lo más costoso es sellado Ya después viene destapado con la caja Ya después viene el solo cassette y ya después ese es el estado del cassette Entonces ahí va bajando el precio Como voy a poner un ejemplo En caja digamos sellado, valdría por ahí 500, 600 En un caso de 4 sellado puede valer 600 fácilmente Ya destapado puede valer unos 300, 350 Hasta 400 Ya el solo cassette valdría en buen estado Valdría más o menos unos 120, 130 Y el cassette ya feo la carátula y eso Por ahí unos 70 Entonces más o menos así es la mayoría de juegos Va bajando depende del estado y lo que tenga Acá en Colombia ya hay harto coleccionista En Medellín, Cali, Barranquilla En Barranquilla hay como unos 3 de buen nivel En Cali lo mismo En Medellín si están empezando O sea son muchos pero ninguno es muy grande que digamos En Bogotá hay también como unos 3 que tienen buenas cosas Si nos reunimos se hacen eventos de juegos retro Recuerdo harto, harto de juego que pues ven eso Que se llama Little Samson, Pequeño Samson Ese juego subió de 2 años para acá muchísimo Subió mucho O sea en el tiempo que yo lo conseguí Yo igual yo lo tenía solo 5K O sea el juego 5K lo tenía Yo lo había comprado en 10 mil pesos En el 2015 comienzos empezó a subirse En el 2016 se pegó una trepa hasta los 24 millones de pesos Así que está promedio así 24 millones de pesos Y pues el juego solo indica sin caja vale 5 o 6 millones Y yo lo había comprado en 10 mil Lo que yo no tengo repetido y que sea muy raro No lo vendo por así me ofrezcan el triple Los únicos temores son como los hijos O sea que les pase algo a ellos O que no estén bien El resto no importa nada Pues los dos son pequeños El niño tiene 8 años La niña tiene 6 Pues ya ahoritica ya las cosas que a mi me faltan O que así a veces son de O sea valen mucho Sería la cadena como de negocios Con temática de videojuegos Y ya después sería viajar Mi nombre es Javier Pinto Colecciono videojuegos Llevo más de 20 años en esta tarea Igual desde niño Casi que desde que nací tengo juegos Y soy Rollism ¡Gracias! 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 ¡Gracias!